El alcalde Rodrigo Paz instó a la Ministra de Salud, Gabriela Montaño, a dialogar con autoridades tarijeñas, ya que el departamento tiene actualmente implementado el Seguro Universal de Salud. Nosotros hemos hecho una declaración muy clara en función de que, primero nos da pena que se haya aprobado una ley y después quieran generar convenios. Normalmente es al revés, generas convenios, haces leyes. Pero bueno, ya se ha dado de esta manera y yo creo que junto a la gobernación, como vamos a ser las dos instancias responsables de alguna manera de que esto se pueda desarrollar, creo que nos debe la Ministra de Salud por lo menos un minuto de su tiempo para sentarnos, ver de qué manera se va a tratar y si hay diferentes propuestas. Tengo entendido que la gobernación ha hecho una propuesta como cabeza de departamento y así corresponde, y coordinar con los diferentes municipios para ver de qué manera, siendo Tarija el único departamento que tiene su propio seguro, coordinamos con aquella idea que es buena. Hacer un Seguro Universal es bueno, nadie puede negar eso. Pero no a costa, sino esfuerzo conjunto para que todos podamos tener este derecho a la salud, que tanto se ha peleado históricamente, que en Tarija en cierta manera se ha resuelto. Paz lamentó que la población mantenga incertidumbre por este tema. Quiero decirlo con la mayor claridad, estamos para ayudar, no estamos para pelearnos, no estamos para hacer de esto un hecho político, sino el seguro debe existir, pero todos debemos trabajar conjuntamente y coordinando esfuerzos.